El gobierno de Jalisco informó este día de la detención de tres presuntos implicados en el deceso del joven Giovanni López, ocurrido el pasado 4 de mayo, mientras se encontraba bajo custodia policial en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, el repudio que el suceso generó en redes sociales hizo que la tarde de este jueves cientos de personas salieran a las calles de Guadalajara para exigir justicia. Pero lejos de un reclamo pacífico, los actos vandálicos se impusieron e incluso las autoridades acusan un intento de homicidio hacia un elemento de la policía estatal. Lo ocurrido además dio pie para que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reavivara las diferencias que mantiene con el gobierno federal. Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro Estado, lastimar a nuestro Estado en un momento difícil como el que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria. Las afirmaciones del mandatario estatal llegaron este viernes a la mañanera y tuvieron respuesta. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar para actuar de manera responsable. Minutos después, en rueda de prensa desde Casa Jalisco, Enrique Alfaro hizo lo propio. Por supuesto que vamos a investigar lo que ahí sucedió, pero lo que yo le digo al presidente de México es que yo sigo creyendo que él es un agente de bien, que él no está dando estas instrucciones, pero también le digo con claridad al presidente de México que su gente cercana, que gente de su gobierno y gente de su partido está apostando a la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder, para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales. Y le digo al presidente de México que él, como jefe de Estado, está obligado moralmente a atender una petición puntual, respetuosa, que hacemos desde el gobierno de Jalisco. El caso de Giovanni López captó la óptica mediática recientemente no gracias al empeño de las autoridades por esclarecer el caso, sino por los reclamos de cientos de ciudadanos a través de redes sociales que compararon este caso con el de George Floyd, un ciudadano de Minneapolis que fue ahorcado hasta la muerte por un oficial de policía.